Fue un poco turbio al principio Guarros de mirar dónde estaba la capilla Donde nos casamos pa' hoy yo y os la vamos a enseñar en pre-inicial Y yo fui muy valiente, me puse ahí Con la legalización del juego empieza a surgir lo que viene siendo la vega Hemos conseguido grabar lo del dron, qué nervio, qué nervio Al final hemos tenido que ir como a 10 por hora Con las luces de emergencia encendidas Porque el dron se quedaba detrás Sin conocernos la carretera, en plan, sin saber si podíamos parar por delante En fin, ha sido estresante pero lo hemos conseguido Y ahora estamos llegando a Page, que es el pueblo, no sé si es ciudad o pueblo No sé, es pequeñito Nosotros fuimos cuando lo de la boda de Las Vegas Vinimos a ver el antílope Caño y el Horseshoe Nos quedan 4 horas de camino a Las Vegas Vamos a parar en este pueblecito a comer, a hacer pis, a comprar agua No, pero ya hemos comprado Y ya está, ese es el plan Al final hemos entrado en un supermercado Porque todos los restaurantes eran como súper, súper, súper guarros Y te prometo que ya no era yo Te apetecía algún restaurante Pero no era guarros de comida rica Guarros de turbio, no sé Igual es que estamos cansados también y no nos apetece Mirad qué bocadillo Hello Parecen bandejas de carne Pero ahí debajo está el pan Tenemos hambre pero tampoco tanta Y tenemos dos plazas Para ir a ver la comida, me entradan Mirad, al final hemos cogido este pan, las guasas Que están iguales en España Bueno, Pau se ha cogido un medicina porque le duele la garganta Un aguacate Un tomate que tendremos que lavar Una lima Y yo he cogido de un sitio que hacían comida al cubierto Y sal y pimienta Y así nos lo vamos a montar aquí al solecito ¿Qué os parece? Ya estamos en el coche Y vamos camino a Las Vegas Cuando hemos visto que el Horshuven está a 9 minutos Es como, tío, ya que estamos aquí no lo vamos a ver Entonces vamos a llegar, va a ser nuestra última parada Y vamos a parar en Sion National Park Porque había un hiking muy chulo Os voy a dejar por aquí una imagen Pero no lo vamos a hacer Así que nos vamos directo a Las Vegas Buscaremos hotel en cuanto tengamos cobertura Y después cogeré el coche yo para que Pau descanse también un rato A cuatro horitas, se dice rápido Mira, ya estamos en el parking Hay que pagar 10 dólares por coche Mirad cuánta gente La otra vez que venimos no había tanta gente Era más fácil hacer fotos, disfrutar del paisaje y todo Yo he hecho Pau tiene un allí con Álvaro tipo Rey León muy guay Y yo fui muy valiente Me puse ahí No sabéis, Pau desde aquí No sé por dónde estaba Pau Regañando en plata Que no bajes más Yo no era muy consciente Hoy ya no me quiero poner Seguimos en el coche Y increíblemente ya solo quedan 20 minutos para llegar a Las Vegas De hecho ya se ve la ciudad al fondo Vamos a ir al aeropuerto a dejar el coche Pero antes de eso vamos a llegar a Downtown Las Vegas Que no es el strip O sea, la ciudad de Las Vegas tiene el strip Que es donde están todos los mega resorts Y todos los hoteles Y todo como lo que se conoce como Las Vegas Pero aparte es una ciudad Y hay una parte de la ciudad que se llama Downtown Que es lo que era el antiguo strip Es donde empezaron todos los hoteles y todo esto Hasta que se movieron Porque ya ahí no cabían Y ya los hoteles empezaban a ser más grandes Esta sería como la parte antigua de Las Vegas Y la otra vez que vinimos no nos dio tiempo a ir Y Pau y yo queríamos pasar Aunque sea de camino Entonces como que está camino del aeropuerto Vamos a hacer esta paradita antes Y os iba a contar cosas Lo que pasa es que seguramente allí habrá un montón de ruido Será incómodo para mí contarlo Incómodo para vosotros escucharlo con tanto ruido Entonces nuevamente os voy a contar cosas en el coche Cuando oyes hablar del Old Las Vegas Es el Downtown Las Vegas Y está unas millas al norte del strip En 1970 cuando hablabas de Las Vegas Te referías a esta parte de la ciudad que vamos a ver ahora Que ha sido redescubrecida Porque la abandonaron un poco Cuando todo se movió al strip Como que todos los casinos, los hoteles Toda esta zona empezó a cobrar mucha más importancia Downtown de Las Vegas o el Old Las Vegas Se quedó como súper abandonado por un montón de tiempo Pero un abogado que había en la ciudad No sé qué Pues se unió con empresarios de la ciudad Invirtieron dinero Y como que quisieron revitalizar esta zona Con comercio, restaurante La calle principal se llama Freemont Y me parece gracia porque Freemont es un barrio de Seattle Los primeros en habitar esta zona fueron los indios Y alrededor de 1855 Cuando el territorio pasó a ser parte de los Estados Unidos Lo ocuparon los mormones Pero estos se fueron Lo fue hasta la llegada del ferrocarril Se empezó a llamar Las Vegas Y en 1931 con la legalización del juego Empieza como a surgir lo que viene siendo Las Vegas Empiezan a abrir los primeros casinos Luego se sabe Los primeros en construir casinos Y los que estaban relacionados con el mundillo del juego Venían del mundillo del crimen también Uno de los primeros grandes hoteles Fue el Flamingo Que fue mandado a construir por un gánster Que no sé decir el nombre Pero es Buxi Siege Se dice que Las Vegas es la ciudad que más ha crecido De Estados Unidos En 1940 no llegaba a los 40.000 habitantes Sin embargo en 2008 Supera el 1.800.000 Hacia 1950 Aparte del juego Se incorpora como todo el mundillo En plan del espectáculo En plan teatro Musicales Y pues de hace unos años También el circo Y el circo del sol Hace aquí espectáculo Y eso es todo lo que tengo que contar La verdad es que no tenía mucho Pero bueno Así para que veáis que Lo que más se conoce es el strip Pero que no siempre ha sido el strip Y como que el origen Fue un poco turbio al principio Los niños de la ley seca Que había en Estados Unidos Esto era como un tuburillo En plan aquí se trapicheaba Y luego se les cortó un poco el rollo Cuando ya se quitó la ley seca Y empezaron a buscar Como nuevas oportunidades Para atraer turistas Y atraer gente Pero bueno No tengo mucha información O sea no lo tengo muy claro Así que no quiero decir nada Para no equivocarme Y hasta como ya estamos llegando Voy a centrarme en ver Que ya se están empezando a ver los hoteles Ese es el Stratosfer, ¿no? Se nos ha ocurrido mirar Donde estaba la capilla Donde nos casamos Pauillo Y estaba O sea y está A tres minutos en coche De donde estamos ahora mismo Así que estamos yendo Bueno ya son dos minutos Os la vamos a enseñar En primicia Tío, me parece Que es como si fuese ayer ¿A ti no? Que fuerte Ya me acuerdo perfectamente Ahí está Oyeee Quiero la La morada Estamos andando para llegar a Fremont Pero lo voy a contar antes de llegar Porque ahí no me vaya a escuchar nada Porque hay muchísimo ruido Y Fremont Lo que os he dicho Es la calle Esta famosa En la que hay Una pantalla En forma de arco Está hecha con 12,5 millones De bombillas LED Mide 500 metros de largo Y 30 de ancho Y está a 30 metros de altura Y hacen un montón De espectáculos de luces Creo que cada hora O algo así Y luego por ocasiones especiales También Y nada Está como por encima de la gente Vamos a verla La verdad es que Nos parece como un poco cutre Comparado con el strip El otro Porque todo es como Mucho más a lo grande Pero mola también O sea es una pasada Es distinto Mirad Este restaurante Se llama Me ataca el corazón Y van todos con batas De hospital De hecho incluso Esta tiene ahí La bebida Colocada en un ¿Cómo se llama esto? Como si fuera suero Son las 10 y media Yo estoy ya Que me caigo de sueño O sea Yo no puedo más Aún Todavía aguanto Estamos en la puerta Del restaurante este Del Gordon Ramsay El chef este famoso Es británico creo ¿No? Estamos buscando restaurantes Tío Es que aquí hay un jaleo Es que en serio Hay demasiadas cosas Estamos pendientes De buscar hotel De buscar restaurante De devolver el coche Han hecho como muchas cosas Y hemos dicho Mira vamos Y ahora nos conocemos Y ya mañana Que salga el show Por donde quiera Así que nada Aquí está Bueno la otra vez Que vinimos También hicimos cola Y la entrada es muy peculiar Porque tiene las llamas extra Mirad Seguimos en la cola Y un poquito más adelante Ya tiene una pantalla así Donde te ponen el menú Y entres Y sepas directamente Que pedir Y estaba terminando De editar el vlog Y me di cuenta De que no lo había cerrado Entonces pues nada Está la raíz del presente Que viene a despedirse Espero que os haya gustado Este vlog Para mí ha sido Este y el anterior De mis favoritos De verdad Ayer lo vi con los comentarios Que me dejaste Y no sé Como que Estaba tan orgullosa De todo lo de Monument Valley Que decía Joder me encanta Que le haya gustado tanto No sé El caso es que nada Espero que os haya gustado Que no os perdáis el siguiente Que es el último del viaje Pero yo creo que Uno de los más divertidos Porque es como Os cuento Si tienes un día Solamente un día en Las Vegas Que ver en Las Vegas Que comer en Las Vegas Como los highlights de Las Vegas Así que creo que os va a gustar un montón No os lo perdáis Estad atentos Que es el domingo Y luego vienen un montón De vídeos también diferentes Vlogs que he grabado Vienen un montón de cosas al canal Así que no os olvidéis De suscribiros hoy En el botoncito rojo Y darme un super like Si os ha gustado Si os están gustando Los vídeos del viaje Y dejadme en los comentarios Cuál ha sido hasta ahora Vuestro vlog De este viaje favorito Si yo soy a ti Monument Valley O El Gran Cañón Y nada más Con esto y un bizcocho Yo me despido Hasta mañana a las 8 o no Pero sí hasta el domingo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!